Apple podría lanzar el iPhone 12 con Airpods incluidos en la caja Habrá hasta 5 diferentes iPhone en 2020 Y además el iPhone 11 Pro podría estar rastreando tu localización sin permiso Bienvenidos a una nueva sesión de Chismes de la Manzana Después de tomarnos un merecido descanso Volvemos con chismes más revitalizados sobre los iPhone del año que viene Además leeré las respuestas que ustedes nos dejaron a través de redes sociales y también de YouTube Por cierto, quiero decirte que en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a nuestro boletín de noticias de Apple Que enviamos una vez a la semana y al que espero también te suscribas para que estés bien informado Además te adelanto la pregunta de esta semana ¿Crees posible que Apple lance un iPhone con los Airpods incluidos en la propia caja? Ahora sí, comenzamos Comenzamos directamente con este rumor porque un informe del sitio web Digita es reportado por Forbes Asegura que Apple podría estar pensando en lanzar al menos una edición del iPhone de 2020 Con los Airpods dentro de la caja Es decir, que estas dos cajas tal vez vendrían juntas en un solo paquete de edición especial La verdad, Apple jamás ha hecho esto y los Airpods son un tanto caros como para regalarlos Aunque expertos aseguran que esta sería una salida de la empresa para vender más celulares Ya que aunque los datos de ventas de Apple no son públicos Todo parece indicar que las ventas están cayendo año tras año Samsung ya ha hecho algo similar regalando los Galaxy Boss en los días de preventa Y en promociones especiales Y Huawei también Así que esta podría ser una medida de Apple para regalar un producto popular Que ya se ha consagrado como uno de los audífonos inalámbricos más vendidos de todo el mundo Y yo me pregunto, de ser verdad serían los Airpods originales con carcasa inalámbrica O serían los Pro Soñar no cuesta nada Y ahora presta mucha atención Porque el año que viene no veríamos 3 celulares gama alta de Apple Sino 4 Si es que estos reportes se hacen realidad Lo que dejaría en un total de 5 los celulares que la empresa lanzaría el año que viene Incluyendo por supuesto el rumorado iPhone SE 2 Un reporte de la firma financiera JP Morgan publicado en nuestro sitio web Asegura que Apple lanzaría 4 teléfonos gama alta en 2020 Y además menciona algunos cambios Como por ejemplo que los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max evolucionarían con nuevos tamaños Ojo porque esto no es todo El reporte también indica que a partir del 2021 Apple cambiaría su estrategia de lanzamiento para traer 2 celulares a principios de año Y otros 2 a finales Nosotros de momento nos seguimos preguntando ¿Dónde rayos está el iPhone SE 2? Porque los rumores se han estancado Y sabemos que ustedes están deseosos de saber mucho más Y ahora vamos a hablar de un reporte de los actuales iPhone Porque todo parece indicar que los iPhone 11 Pro Podrían estar siguiendo tu geolocalización Incluso cuando la desactiva Según dio a conocer la firma de seguridad Krebs Home Security El problema radicaría en que aunque desactives los servicios de localización De aplicaciones e incluso de la configuración El iPhone seguiría intentando recabar esa información Ya que aunque el usuario puede limitarla No puede detener la recaudación de datos por parte de Apple Sin apagar por completo los servicios de localización Si nunca lo has hecho Apagar por completo los servicios de localización Implica que no puedes utilizar mapas Ni ningún servicio relacionado con la geolocalización Apple dijo que por el momento No encontró ninguna vulnerabilidad de seguridad Aunque aún falta esclarecer más datos sobre esta información Y en otras noticias rápidas que debes saber sobre Apple Tenemos que el perfil de Johnny Ive Desapareció definitivamente del sitio web de la empresa Como sabes Ive decidió retirarse hace unos meses de la compañía Para fundar la propia En la cual Apple seguirá siendo uno de sus grandes clientes Ive fue un gran diseñador de los dispositivos de Apple Así que un poco le vamos a echar de menos Además los rumores aseguran que los iPad Pro y MacBook Pro del año que viene Utilizarán una nueva pantalla con tecnología Mini LED Lo que significaría una mejora en la calidad de imagen de estos dispositivos Que típicamente han tenido paneles LCD Y ahora vamos a leer los comentarios de las redes sociales y YouTube A la pregunta ¿Qué producto o aplicación de Apple necesita mejoras urgentes? ¿Y cómo los mejorarías? Patricia Jaravaca nos dijo Pues trabajaría más el campo de inteligencia artificial para darle más versatilidad y Autonomía a Siri porque todavía la siento bastante limitada Tendría que desarrollarse más José Fernández nos dijo Apple Watch necesita urgente reducir los marcos de la pantalla Pues en una pantalla tan pequeña los marcos son absolutamente horrorosos Pantalla completa y desvincularlo del iPhone Y Ramón Parada nos dijo El FaceTime tiene un problema de audio Hay demasiado ruido cuando se está utilizando Otras aplicaciones de la competencia tienen un mejor sonido Es decir, se escuchan bien claro y fuerte Antes de finalizar la edición de hoy Quiero presentarte a dos de nuestros redactores Que siempre nos traen los mejores chismes y rumores sobre Apple Y que pueden leer en nuestro sitio web Se trata de Oscar Gutiérrez y Erika García Ahí los tienes Toda la información sobre Apple Y los productos de su competencia Puedes conseguirla como siempre en Cinec.com Diagonal S Hasta aquí esta edición de Chismes de la Manzana